hola luis tico angie jocelyn marlon llegamos sepan elegir los elotes por favor porque no saben de quién de quién creo que si lo va a ser bien marlon como que no y algo pica pero bien duro pero a mi mamá del mundo sería el colmo de tu mamá vendida y que vos siendo niña no hayas aprendido a hacer eso pero eso pasa con algunas mamás que hacen por ejemplo la dalí para que que puso más horrible la que estaba haciendo el día en el segundo round pero primero yo pensé que pimpián y no está cortando el otro vaya así como te gusta de hierba de chapear hijo es que esta gente de la ciudad cama yo no lo entiendo vos traducí nomás yo tampoco le decimos limpiar a la gente de ciudad o a quemar viejo este gozadito me lo voy a comer venga velo mira como la garra de armarlo cama aquel que me llevé yo me lo comí con limón y sal que rico ve está hermoso está hermoso esto hace el vendedor así lo vende para que se vea más grande y aquí le dan para 20 centavos y ahora pélemelo como la realidad de expectativa y ahora pélemelo la realidad así hombre no pero como lo mira la hoja está comprando así es que prácticamente el vendedor siempre le deja todito esto con esto le llena más ligero el saco duro y esto es para dos motivos para que se vea grande y para mantenerlo fresco ah fresco también dura más así y tres motivos para que tenga más hojas para el damal no es que eso siempre le quita no sirve llevo dos me faltan 198 estas hojas no sirven para los damales están muy chiquitas muy duras ásperas también una culebra digo yo para que corriera ay es cierto me están seguidas es que no voy por toda la orilla ¿a dónde? ¿a dónde? no 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 pero ponedle la mano mentira se comió toda la carne y toda la tortilla y todo eso eso ella la queda pues no lloviendo yo con todo en una fila hasta atrás me dejaron oigan vaya mano te ayude con uno no me mira desperdiciando no te despreciando no me quiero comer esto es un deseo que yo tengo ya a ver no si no es para viejo viejo ¿te habla? ya me tiene embarazada por una hora de hacer embarazada es que bro es que chito au au elote derriendo yo y como demasiado me da un triquitraca o sea corre corre traiga triquitraca de dos tres cuatro si come demasiado hacemos un triquitraca de hay chuga dale comida y los peor que los peñes yo cuantas meses chugar que es eso una mezcla de elote con trigo es que las dos matas mezcladas no dice pe que es un elote desformado dice como me gusta ante caballo no yo no es una cosa que no es así yo le digo que yo he sobrado quiero comer es un hongo que está aquí negro no quiere comer si ya no tiene cuantos días que cortaron entonces hace más o menos unos tres días solo para hacerlo aquel y no queda que para para otras cosas lo que utiliza estela por aquí me están diciendo que también usted es inútil así que ayúdenles a cortar el rote de ellos la mila de y si me dijo mire me dio la tela porque no la mencionó medio si ella es chica de las y me dijo sí y solo tiene y ha aprendido algo y ya no te incluyen los inútiles ya puedes y tenía el antojo le diste como la de usted y él te mandó la implicación y ahora necesitan la presa la presa bastante hacer algo a ver ahí si vamos a hacerlo elote a la presa a la piscina a relajarlo buena idea no está sucia tenemos tiempo que nos vamos de grabar se acuerdan las tardes que íbamos y nos estábamos bañando vaya expertos como se miran esos dice la verdad que se ven verdes jajaja muy peludo este es bueno para comer así como no como todo no me recuerdo pero sin exagerar porque no después quedan en poquito lo que están haciendo porque eran poquitos así como comer tipo inútiles porque tamales creo que con unos 50 60 160 tamales elote loco creo que 120 lo que yo sí siento que debería de hacerse un poquito más las tortitas y la rígua hay que eso para no sé si la crema no sé si me necesita para los malitos que crees que queremos estar aquí todavía pero le digo creo que vamos a estar aquí para el otro día hasta el elote es muy poquito es que quizá le va a alcanzar para los entonces que está haciendo la angie marron ahí que están haciendo ustedes ahí díganle al sapo tengan el sapo tengan el saco ya quiero ver a marlo con la costalada en la cabeza de la cabeza aquí sentía la presencia yo me da maligna ganas de ir al baño pero con solo ver todo eso ah ya 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 sé ay no al fondo de verdad creo que en vez de agarrar para allá para allá voy a agarrar así que lo digo por ahí que agarrar y si vamos a ser de verano y si sembramos ahorita todavía alcanzamos a cosecharla antes de invierno ¿dónde sería si plantamos los girasoles? y después en invierno la otra aquí sería bueno también para los girasoles ah probemos con eso Nayeli te lo encargo a vos a vos te gustan los girasoles sí o no sí pero yo nunca he sembrado no y es ahí que cuesta sembrar una semilla de girasoles de las que venden de las que venden para los pájaros para la lura tenés que sembrarlos ah dicen que los girasoles ¿sabes por qué llaman girasoles los girasoles? ¿por qué giran? no porque buscan la puesta del sol o sea que le atiné más o menos julio le atinó gira así ve no porque buscan el sol cuando usted la corta